Según reportes, el 50% de las mujeres embarazadas en Venezuela mueren en el parto, al parecer, por la falta de medicamentos y las condiciones precarias en las que son atendidas. Por esta razón, Ediliana, una venezolana, tomó la decisión de andar por Trocha más de dos horas y llegar a Colombia para salvar su vida y la de su bebé. Vine para acá, a Colombia, esperanzada de buscar una ayuda médica, más que todo, ya que el 50% de las venezolanas allá embarazadas están muriendo porque se complican a último del parto. Entonces, prácticamente vine a salvar mi vida y la vida de mi pequeño bebé y poder buscar la ayuda y el apoyo aquí en Colombia. Hoy, lastimosamente, yo, bueno, he ido para secretaría, para el CIMBEN, personería y lastimosamente me han dicho que no puedo, no me pueden ayudar por ser indocumentada. Hoy vive en un pequeño cuarto caloroso, bajo las condiciones más precarias. Duerme en una hamaca junto con su bebé de dos años y sin ventilador. Difícil, no es cualquier cosa. Ahorita realmente estoy pasando mucha necesidad. Una vecina me ha colaborado con las coladitas para mi bebé. Comida, plato de comida, que incluso yo he intentado también, por un lado, pedir por la calle porque ha llegado el límite de eso, de pedir agua, porque de verdad estoy en una situación que económicamente no estoy bien. Es algo triste. Disculpen, es que realmente es muy difícil porque todo el mes que he estado aquí he intentado ser fuerte por mi hijo y por mi embarazo, mi bebé pequeño. Este, el poder ver a mi hijo que padece por no alimentarlo bien. Su embarazo, según los médicos, es de alto riesgo, por lo que pide hoy la solidaridad de los buenos corazones de los barranqueños. Realmente me dirijo a todas esas personas, a todas esas personas que tienen un buen corazón, que puedan ayudarme en mi situación, ya que me encuentro sola, no cuento con nadie, no conozco a nadie. Realmente, prácticamente necesito la ayuda, les agradecería mucho el que alguien aportara o atendiera mi llamado al auxilio, prácticamente les agradecería mucho con todo el corazón. Las personas que quieran ayudar a Adriana pueden comunicarse al celular 312-372-3765.